¡Suscríbete al canal! Los cárculos tienen un torque muy elevado para así poder salir disparados. Con el cuidado de mi moto son muy escrupuloso. El aceite del motor, el engrase de la horquilla, utilizo lo mejor para que todo funcione a la perfección. Ravenol como socio fiable en el deporte de trial y el deporte de motor, suministra productos que permiten que la moto siempre esté al 100%. Es absolutamente genial. En este deporte eres como un cohete. Es una pasada, dado que es mucho más importante la técnica que la velocidad. El mantener el equilibrio, el freno de pedal, el freno delantero, el embrague, el acelerador. Si voy demasiado lento las cosas no salen bien, si voy demasiado rápido tampoco. Es un deporte muy técnico y se aprende a conducir una motocicleta correctamente, a manejarla de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!